...el 20% para los empleados, pero también queremos la recategorización. Entonces, nosotros como concejales, estamos acá para también ayudarlos a ustedes y no para ponerles la pata encima y matarlos, es tener la reunión y decirles, muchachos, ¿cómo peleamos el presupuesto? El 20% o la recategorización, ¿en qué le ayudamos? No, no, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es aprobar... ¿Así como está? ...el deber que ustedes tienen... ¿Así como está? Dejame terminar, yo te deje terminar. El deber que tienen, si eso ven que está mal presentado, corríjanlo, hagan los cálculos que corresponden para un incremento salarial y apruebenlo con ese recálculo. Nosotros lo que estamos haciendo por nuestra parte es la pelea de un incremento salarial y en todo un acuerdo que hay con el Ejecutivo está la recategorización y la modificación del estatuto. ¿Cuánto hace que se está peleando eso? Lo venimos peleando el año pasado. Yo quisiera escuchar también la palabra de algunos de los empleados viejos. Tienen total libertad. Como bien lo dijiste, bueno, el que no está de acuerdo, creo que no es una asamblea multitudinaria tampoco, es una asamblea que creo que vamos a poder charlar bien y que nosotros en qué los podemos ayudar. Ya tenemos las palabras de los delegados. También estaría bueno que los empleados viejos también den su opinión. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que el 10% es. Va a ser menos de 50 pesos porque eso también sufre un descuento. Para los que ganan 500 pesos, 10% son 50 pesos. Y yo no lo quiero. Quiero mi categoría. O sea, como está pactado lo que está mostrando ahí, ni hablar de la recortabilización y el tema de la autoridad. Por lo que yo le estoy mostrando del presupuesto, no veo, hay plata de menos, por ahí Caleucho dice que hay que remeterse a los hechos, acá están los hechos. Está dentro del presupuesto. O sea, esto no lo inventó ni el concejal Gota, ni el concejal Manuel Leo, ni el concejal SANA. Es lo que está escrito, es lo que hay y es lo que nosotros tenemos que modificar. Nosotros tenemos que modificar estos 144.000 pesos menos que hay en el sueldo de ustedes. Ahora, yo vuelvo a repetir, si hay un contrapunto entre los empleados, el gremio, es decir, no quieren el aumento, pero sí quieren la recategorización, bueno, yo creo que es el momento que estamos brindando la oportunidad, este Consejo Deliberante le está brindando la oportunidad que nos sentemos, charlemos, armemos el presupuesto entre ustedes porque acá está el sueldo de ustedes. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren que le ayudemos nosotros? Que le pongamos el 20%, la recategorización. La unión es esta. Vos como concejal, lo que tenés que hacer, el deber que tenés, es revisar el presupuesto. Ya está revisado. Bueno, si lo encontraste falla, ya está, ahí falla. Hacer las críticas correspondientes, las modificaciones correspondientes, y cuando esté como corresponde, aprobarlo. No, también nosotros tenemos que aprobar dentro... Ustedes son fiscales del Ejecutivo. Sí, pero dentro del presupuesto nosotros también tenemos que aprobar la suba de sueldo de ustedes. Y bueno, y aprueben. Porque tiene que estar adentro del presupuesto. ¿No está? Y bueno, pero hagan el reclamo al Ejecutivo. Sí, eso es la reunión. Porque ¿sabés cuál es el juego acá? El Ejecutivo nos quiere poner en contra nuestro. Eso es lo que yo veo como dirigente, ¿no? Que lo han usado sistemáticamente. Y ustedes nos quieren poner en contra del Ejecutivo. Yo personalmente no voy a entrar en él. No, no, no. Las diferencias políticas que ustedes tienen, dirí mal entre ustedes en el ámbito que corresponde. No, no. Yo personalmente no me voy a prestar. En este caso lo decís vos, porque vos sos del Frente para la Victoria, y yo acompañé al Intendente en la elección y no soy el compositor. Yo estoy marcando los errores. Y bueno, y los errores tienen que marcárselos al Ejecutivo. No, no. Pero también yo tengo la palabra tuya, pero también tengo la palabra de todos los empleados viejos que me dicen nosotros lo queremos 20%. Ahora, si ustedes van y pautan el 20% y los empleados viejos dicen che, a nosotros nos conviene la recategorización. Y bueno, hay gente que no es afiliada a nuestro gremio y que por ahí no se siente representada por lo que nosotros estamos llevando adelante. Tienen todo el derecho de negarse al 20% y de pelear la recategorización. Que la peleen. Perdón, pero no se puede reclamar las dos cosas después de tantos años. Y nosotros lo venimos reclamando. El tema es ese. ¿Por qué no? Lo que se hizo otro día con el Intendente y que se dijo. El 20% y en el transcurso del 20% que se daba se trabajaba en el 20%. Pero no se puede pelear las dos cosas. Claro, pero Caja, pero por lo que nosotros estamos viendo en el presupuesto... Y bueno, pero que vean el presupuesto de ellos. Porque ellos van a aprobar el presupuesto. A ver, pero lo que te dibuja en este momento ni hablar de lo que estamos pidiendo es otra parte. La parte de eso no te va a dar tampoco. La recategorización ni el 20%. Acá lo que se está viendo es como que nosotros, nosotros, los de planta, estamos discriminando a los plan social, los contratados. De ninguna manera. Pero lo que estamos viendo es que esto, si sigue así tal cual, ¿nos vamos a jubilarse de cuándo? Cuando tengamos 100 años, y vamos a jubilarse de cuándo hay otros pesos. Por eso. No es que nosotros... No se te dé la categoría. Está bien, eso. Entonces, se puede trabajar las dos cosas a la vez. Pero con este presupuesto, ¿dónde vamos a llegar? Los que han asumido el compromiso la han trabajado, la hemos trabajado. Hay un proyecto presentado en el Ejecutivo. A lo que yo no quiero, con esto de que lo que están hechos para atrás no sirve. A lo que yo voy, por ejemplo, con lo que está mostrando Gota, nos sirve. Nos sirve pedir lo que estamos queriendo pedir paralelo a lo que se...